Música Porque tú pediste Nuevamente La marca registrada Hecho en Bolivia Juntos en la gestión Década de oro Señor ¡Sí, señor! ¡Qué felicidad! ¡Qué felicidad! ¡Diez años bailando! ¡Para mí! ¡Minta fina del gran polvo! ¡Salud, queridos amigos! ¡Quiero brindar por la amistad! ¡De cana de oro! ¡Primeros diez años de mí! ¡Feliz los días, que hace! Esa gran excepción social de esta noche un conjunto� apentador de Ready Captain Achachi Pippis Copalantes de la Fraternidad ¡Gracias! Ahí están, ellos son como siempre nuestros guías de honor de esta noche quienes van a recibir a los africores de esta gran recepción social, de esta fiesta en la fraternidad, de nuestra gran recepción de la fraternidad, sociedad de Morelos, la más maravilla del mundo. Ahí regresan, los guías de la fraternidad, damos la bienvenida a Alex y Mónica. También damos la bienvenida al siguiente día, Sobrigo y Rosé. Damos también la bienvenida a los guías de esta noche, Paulo y Melisa. Tenemos también a Wilson y Graciel. Tenemos también a Bernardo y a Verónica. También tenemos a Miguel Paita y Lourdes Irma. También tenemos a Diego y Gabriela. Chuy y Zub. Juan Carlos y Silvia. Otros guías, Oscar y Juan. También. Oscar, Juan y Rosmey. Carlos y Salomé. Ahí están los caballeros, señoritas guías de la fraternidad. Sociedad, fructórica de Moreno, la paz para el ir al mundo. Esa herida, esa gran cantidad de esta noche. abriendo esta gran recepción social de Chactos Están. El Salvador. ¡Gracias! 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 ¡Gracias, fiel porque tugas de competencia! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡Bien! Vamos a continuar ahora así los cuadritos de decoración. vamos a recibir ahora a los pasantes de Mona de la Fraternidad donde está el señor consejo de Aroteaga y la señora Juliana Pobla de Parque donde están los señores pasantes gestión 2024 por ti maldita de Copacabana reciben los palillos de la clase vamos a pedir al señor Basate señor José Manuel vamos a pedirle a la copada de Julieta por favor vamos a empezar vamos a empezar a los pasantes a los pasantes de Mona los pasantes 2024 que está señor José Manuel y la señora Julieta de Parque cuento los aplausos con una alegría los pasantes de esta grande Fraternidad que será la prueba con una alegría y el saludo que sea la punta de Africa que sea con una albúñe ¡Gracias! 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 Señor Rodríguez, mamá de Polina, junto a la señora Sánchez de Pinto, señor Vítor Pobani, señora Rosalita Mariana, Maritera. Señor Rodríguez, mamá de Polina, señor Rodríguez, mamá de Polina, señor Rodríguez, mamá de Polina, señor Rodríguez. Señor Rodríguez. Señor Rodríguez, mamá de Polina, vamos... Vamos empezando, comienos. Bienvenidos, platinos Sebastián y Marieta. Señor Richard Rodríguez, mamá de Polina, señora Pérez, sin duda, de Puy. ¡Vámonos! Señor Rolando Papáquia Pazza, la profesora de la señora Véguila, Hernán Osoromani, la señora A. Marzoledo, la señora Julia Sassoumi Térez. Vamos a pedirle a los señores de Mata. ¡Vámonos! Aquí están, damos también la neverina a los padrinos de Mata. En esta noche, el señor Armando Mamáquia Pazza, la señora Vígila Ramón de Mamáquia, la señora Eva Toledo, la señora Julia Sassoumi Térez. Padrinos de Mata. ¡Bienvenidos a los padrinos de Mata en esta noche! Señor Rolando Papáquia Pazza, la señora Cristina Ramón de Mamáquia, la señora Eva Toledo, la señora Julia Sassoumi Térez. ¡Muchas felicidades! ¡Bienvenidos! ¡Muchas felicidades! ¡Muchas felicidades! ¡Muchas felicidades! ¡Muchas felicidades! ¡Muchas felicidades! ¡Graci! ¡Muchas felicidades! a las madrinas de Marta, bienvenidas también, a las ciudades. Ahora sí, vamos a ver, a la fuerza de ingreso, los señores, un favor, y vengan a la fuerza de vida. Señor Gabriel, Isla, Abadí, señora Mancera y la nueva noticia, vamos a ponerle a ellos. Señora Alfredo Quisque, don Quispa, señora Adelina Toda de Quisque, señor Maris, vamos. Ahora sí, ahora sí nos ingresos, junto a los recibientes, dos mil veinticinco. Vamos a recibir a ellos, con ese cariño, con ese aplauso de esta noche. Vamos a la bienvenida, a los recibientes dos mil veinticinco. Señor Adol Cochin, la señora Juana Jorge de Cochin. Bienvenidos a ellos, salgan los diez pasantes del veinticinco. de los pueblos argentinos, junto a la señora Madera Banca, los recibientes dos mil veinticinco. Bien, hoy estábamos recibiendo a los recibientes dos mil veinticinco. Vamos a prohibir esto aquí, por este lado, a la pobredería. La señora Madera, que está con los hombros en esta noche, por la parte mirada de la señora Carmen, por favor. La señora Michaea y Aleja Navarrete, por favor, acá, impreso. La señora Madera, que está con los grandes amigos, con la excelencia de Internazional Agerento Social. ¿Cómo están? Bienvenidos a la... Vamos a dar la bienvenida también a esta noche, a las pobrederas, que han hecho posible, de que en vista, esta gran fraternidad. A la señora, a ellas, aquí están, con las pobrederas, de gran fraternidad, realizado para la sociedad, la paz para la vida del mundo. Ahí están, con las pobrederas, de gran fraternidad, que han hecho el diseño. Como siempre, que el destino de esa dama elegante, las pobrederas de la fraternidad. Señor Carmen, y por la vida, muchas mensilades a ellas. Vamos a pedirle también a la puerta de impreso, a Aleja Valdés. Bien, vamos a pedirle a los palitos de victoración, que cuentan a la puerta de impreso, a Aleja Valdés. Vamos a pedirle a los señores, a Aleja Valdés. Vamos a pedirle a los señores Sáfres. Miguel y Gonzalo, ellos son los Sáfres de la fraternidad. Vamos a pedirle a la bienvenida, en esta noche. Ahí están los Sáfres de la fraternidad. Miguel y Gonzalo. Vamos a pedirle a la puerta de impreso, a Aleja Valdés. Vamos a pedirle a los señores de la fraternidad. Vamos a pedirle a los señores de la fraternidad. ¡Vamos! 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 Vamos a pedirle a los señores pasantes hacer la recepción a los padrinos de decoración, por favor, venid acá adelante para hacer el recibimiento a los padrinos de decoración. El señor José Manuel, la señora Floresta, seguir acá a recibir a los madrinos de decoración. La señora Floresta, 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 ¡Vamos! 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 Prometí hacerte llorar Prometí hacerte sufrir Prometí hacerte llorar Prometí hacerte sufrir Pero no pude cumplir Pero no pude cumplir ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.